y le estamos haciendo cambios de retenes y le cambiamos el kit de de esta cajilla para el collarín electrónico bueno un cordial saludo a todos bienvenidos a mecánica práctica aplicada su canal de mecánica bien en esta ocasión tenemos un collage que vamos a reemplazar de la transmisión celeste speed magnet y mareling cfc 318 esta transmisión es la que tiene montada el dual logic vision es un tremendo a logic vision este sacado por la noche aquí en méxico y vamos a hacer unas anotaciones interesantes este es el clutch nuevo el cual vamos a nosotros a instalar en un momento lo vamos a instalar en el en el vehículo es un plato opresor el tipo que tiene y en el plato el disco y el plato presa bien quiero hacer las siguientes anotaciones y creo que esta es una parte sumamente interesante e importantísima la que vamos a ver acá a continuación piense ustedes tengo aquí en mis manos tengo un collarín hidráulico usado ya montamos el nuevo si y bien este collarín hidráulico que es lo que identifica este collarín identifica la carrera del plato presa este de acá vamos a poner esto por aquí un momento y vamos a voltear como sabe el valero collarín la posición la carrera bueno esto debe tener una altura perdón perdón esto debe tener una altura ya lo medí con el vernier pero con relación al centro del disco tenemos 33 milímetros de altura la pregunta aquí lo interesante acá es observar la altura oprimido que ahorita lo vamos a verificar cuánto tiene ahora qué pasó mi estimadísimo entonces este ya tendríamos un cliente que vino estábamos con el valero collarín como sabe el valero collarín la posición de clutch a través de este sensor si viene siendo como un captador si pero la traducción en los datos es en milímetros aquí el chiste es saber lo que el fabricante pide entonces esto en ustedes se va se va se va corriendo está a ver vamos a verlo aquí así de este modo a ver pero bueno tengo modelo tan brusco a esta ya vieron vamos a aprender el flash los 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 informativos de estas vamos a aprender el flash en ustedes y a través de esta pieza esta pieza va sabiendo la posición del embrague luego bueno la posición del collarín así sabe la posición del plato presor del embrague luego aquí por dentro también si empezamos a tener jugada esto a veces no lo nosotros no lo no lo podemos ver o no lo tomamos en cuenta pero estos collarines cuando sufren hasta milésimas de milímetros desgaste y quedan fuera de rango estas transmisiones dejan de hacer los cambios así que si no conocías un valero collarín de una transmisión dual logic del fiat del vision esta vez aquí está por eso se sabe el cambio entonces de hecho cuando cambias el clutch tienes que hacer un reset una reprogramación de las velocidades y del mismo embrague que es necesario hacerlo y no cualquier equipo lo hace ese es otro relajito también así que bueno pues vamos a trabajar y vamos a ver cómo queda esto va a tener una altura vamos a suponer que son 29 milímetros esa altura la va a tener y la va a mantener pero el clutch tiene un problema a medida hay un problema que pues no 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 ha sido ha sido algo normal no yo tengo desde joven soy mecánico y siempre esto este diafragma cuando tú aflojas el clutch y el diafragma no sale hacia arriba no sale cuando empieza a aflojar se tiene como como que se deforma no sale ese clutch ese plato presor ya no sirve por eso empieza a patinar entonces que sucede que de la medida inicial de la medida inicial que tenemos vamos a suponer que sean 29 milímetros de altura entre el disco entre la orilla del disco y una paleta del diafragma conforme va avanzando empieza a subir hasta que se tiene ganancia esa ganancia es tal que cuando tú aflojas los tornillos este diafragma ya no tiene movimiento entonces esto va a tener en este sistema una tolerancia y lo que yo he visto que la tolerancia no debe exceder de más de 4 milímetros es lo que yo observé si en este video vas a ver dos causas que ocasionaron que esta transmisión no hiciera los cambios al grado que se estuvo a punto de mandar el dual logic a reparar y finalmente tuvo un problema aquí y un problema que más adelante en el video te invito a que veas que mires completo el video si entonces finalmente cuando tú cambias el clutch y vuelve a ir vuelve a entrar a su medida estándar de un clutch nuevo un plato nuevo un disco nuevo este diafragma baja entonces lógicamente este recorrido que tiene este balero collaring si el recorrido que va a tener este balero collaring pues va a ser más más este como se llama más afuera no a ver el balero collaring entra así y luego el balero collaring tiene que tener una cierta presión y luego se corre y se suelta se corre y se suelta si entonces tenemos que tener cierto conocimiento sobre cómo funciona el embrague para que podamos entender cómo funciona entonces al momento de que esto cambia esta posición este lector que ve lo que va leyendo es el recorrido del balero collaring entonces tú tienes que decirle al al módulo TCM al módulo del cambio de la transmisión al este dual logic que cambiaste ese clutch y se hace un una reprogramación un reemparejamiento de valores al decirle que lo haga la computadora vuelve a detectar el nuevo ciclo de cambios en la nueva distancia que existe el collaring que está monitoreando y entonces hasta los cambios se suavizan más a medida que se va se va gastando pues esto se va comprimiendo más hacia adentro hacia adentro y es más el recorrido para hacer el cambio entonces el problema de este sistema es que la tolerancia la tolerancia es milimétrica cuando se sale fuera del rango establecido por el fabricante el clocho aunque aparentemente esté bueno ya no sirve hay que cambiarlo si así que es buena idea empezar por cambiar un plato disco y collaring si tiene más de 50 mil kilómetros en una transmisión dual logic sale un saludo que estén bien y bueno te invito a que continúes viendo este video tenemos toda una odisea de hecho ¿está el escáner allá? préstamelo y este es el escáner que me hicieron el favor de prestármelo porque no es mío este escáner hace la programación del cuerpo del embrague de los cambios este escáner lo puede hacer bueno bueno pero empezó a perder la luz de check y tenemos un problema con el motor ahí le va nuestra experiencia entonces empezamos a revisar este primero y vimos la aceleración inestable hicimos un procedimiento el código 1120 y 1687 con P P1120 y 1687 y nos estaba marcando una falla en el cuerpo de aceleración aquí está luego nos marcó un problema de comunicación falta de control bueno un poco voy si que desconcertados pero en base a la experiencia antes de yo empezar a aplicar la parte electrónica este ya metimos escáner y empezamos a revisar vamos a internet empezamos a buscar en las plataformas este la información en identifix en Mitchell y no hay para el vision 2016 mexicano pues resulta que venimos bajamos acá y vemos los empaques que están pues sí pues contraídos ya viejitos pero no rotos entonces le digo yo al cliente antes de empezar vamos a revisar el cuerpo de aceleración y vean ustedes voy a quitar este este engrane a veces no lo hago por temor de que se vaya a desprogramar echar a perder y en lo personal este vehículo es un poco complicado para escanear miren ustedes ahí está y resulta que el engrane se rompió pues el cliente con gusta razón preguntando qué pasó no tenemos que darle una explicación de qué pasó qué es lo que hace este 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 cuerpo de aceleración cuando tú llegas donde tú llegas desconectas el switch y siempre va a ser un testeo más o menos algo así va a ser un testeo y cuando tú conectas el switch también se va a generar otro testeo y ese testeo es un movimiento es un movimiento que hace y ese movimiento sirve para determinar la posición de esta papalota y iniciar el control pero cuando conectan y por causas del destino se rompe porque se rompió solito nunca lo habían destapado ahí está no genera códigos de falla no podemos programar cuerpo aceleración por qué porque se pierde la posición inicial y pues habría que cambiar el engrane y en este caso no sé si podemos cambiar el engrane no lo venden hay que cambiar todo el cuerpo aceleración así que sin meter osciloscopio que se debe de meter sin meter multímetro que lo debemos de usar y hoy sí que con experiencia este pues intuimos que podría hacer y sí vimos a dónde estaba el problema aquí código 1120 1687 para Dodge Vision modelo 2016 Fiat ya nos hizo trabajar todo el día pero ahí está finalmente aquí es el problema hola qué tal bueno miren este finalmente quedó el el vehículo el Dodge Vision pudimos dejarlo al 100% pero es importante que entendamos algo este dato es importante los equipos necesarios para finalizar este servicio este requieren la capacidad de que tengamos un equipo no solamente para diagnósticos sino para reprogramación como los equipos de reprogramación son andan en otro rubro y la gama de vehículos este que se usa para eso son vehículos pues diferentes verdad porque no lo trae un Chevy no lo trae un vehículo convencional entonces se requieren equipos que tengan la capacidad de hacer una programación por ejemplo un equipo back puede hacer ciertos ajustes puede hacer ciertas cosas pero en otros modelos para programar se requiere un software llamado Odis lo mismo pasa los equipos de diagnóstico son diferentes a los equipos de programación entonces llega un punto en que tú tienes la capacidad de hacer la parte mecánica tienes la capacidad de conocimiento de electricidad electrónica y una capacidad para hacer un diagnóstico pero ya requieres avanzar un equipo que pueda programar entonces el diagnóstico y programar aunque van de la mano pero son dos cosas diferentes los equipos que se necesitan para programar cuestan tienen su costo entonces definitivamente hay gente que me comenta y dice es que me están cobrando caro pues son vehículos que por tecnología es este es caro hacerlo porque llega a pasar algo se llega a romper un solenoide llega a pasar algo es riesgo de trabajo entonces este pues bueno espero que la información les sirva gracias por mirar mecánica práctica aplicada continúa suscríbete y bueno seguimos adelante ánimo aquí estamos en la ciudad de Campeche Campeche